Hola, hola. Quiero hablarles de los beneficios de la cámara energética, que es un tratamiento no invasivo y seguro en los centros de medicina regenerativa. Yo personalmente lo probé ya que tiene un dolor e inflamación en mi colon y la verdad es que fue súper efectivo, causando una sensación de alivio al terminar el tratamiento. La cámara energética es una solución natural y efectiva para mejorar tu bienestar. Esta innovadora terapia de luz infrarroja ha demostrado tener numerosos beneficios para la salud. A continuación te contaré algunos de los beneficios más importantes de esta increíble terapia. Alivio del dolor y una vida más activa. La terapia de cámara energética ha demostrado aliviar el dolor en condiciones como la artritis reumatoide, fibromialgia, dolores crónicos de espalda. Gracias a esta terapia podrás disfrutar de una vida más activa y libre de molestias. Circulación. Mejora para un corazón más fuerte. La terapia de cámara hiperbárica también ayuda a mejorar la circulación sanguínea, lo que es fundamental para el manejo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y la insuficiencia cardíaca. Con un flujo sanguíneo adecuado, tu corazón trabajará de manera más eficiente y tendrás una vida más saludable. Reduce la inflamación. Es eficaz en la reducción de la inflamación, lo que resulta beneficioso para el manejo del dolor crónico. Con menos inflamación podrás disfrutar de una mejor calidad de vida. La terapia de cámara energética proporciona un enfoque no invasivo y sin efectos secundarios para tratar diversas afecciones, mejorando el flujo sanguíneo, como ya se los dije, reduciendo el dolor y la inflamación y promoviendo la curación en general e incluso mejora el aspecto de la piel. Es importante estar educados en todas las terapias innovadoras no invasivas para la salud. La ciencia y la medicina evolucionan a pasos agigantados. Buscar alternativas sin efectos secundarios es lo ideal. Es importante que siempre ustedes busquen decidirse por su salud. Y si pueden buscar soluciones naturales, es lo mejor. Así que decidanse por su salud y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.